Por ejemplo, no lo voy a preguntar, eso sería una buena pregunta aquí. ¿Cómo? Safer than the stem cells. Sí, ¿qué es más seguro o qué es más efectivo? O sea, ¿los exosomas o la terapia celular? Ahora, ahora en cuanto a este tema de los exosomas, va a venir mucho de nuevo la comparación, ¿te acuerdas? ¿Cuándo era PRP o célula? ¿Qué es mejor PRP o célula? ¿Qué es mejor grasa o médula? Ahora, ¿qué es mejor, exosoma o células madre? O sea, puede ser una pregunta. Mira, aquí esto tiene muchísimas aristas, la pregunta tiene muchísimas aristas. En primer lugar, hay que tener claro, estamos hablando de terapia autóloga o estamos hablando de terapia alogénica, cuando estamos hablando de terapia celular. Y tenemos que dejar de llamarle células madre a un concentrado de médula ósea, tenemos que dejar de llamarle células madre a fracción vasculastromal, porque eso no es células madre, eso es una terapia celular. Ahí no solamente hay células madre, hay un montón de otras células que no son células madre, que también son importantísimas. También producen exosomas y sus exosomas son tan buenos o tan útiles para inmunomodulación como pueden ser los exosomas de una célula masenquimal. O sea, eso es el primer punto. Si tú estás hablando de terapias autólogas, ¿cuál es mejor o cuál es peor? La pregunta no tiene otra respuesta que no sea, no es ni mejor ni peor, es solo diferente. Si tú estás hablando de terapias autólogas, tienes garantizado que, si estás hablando de terapia celular autóloga, esa terapia es inherentemente segura, porque ahí no hay riesgo de ninguna reacción porque son tus propias células. No tienes ninguna reacción de rechazo, ni mucho menos. Y el defecto que tiene, que podría tener, es que esas células que tú extrajiste estén expuestas al mismo ambiente tóxico en el que están expuestas todas las células de ese organismo y tienen la edad que tienen todas las células de ese organismo. Tienen posiblemente, tienen telómeros más cortos porque se dividen menos, pero realmente tienen esa edad y... La otra cosa también es un poco las concentraciones, o sea que siempre son un poco... Claro, si tú estás hablando en médula de una persona de 65 años, la cantidad de células mesenquimales es bastante baja y si estás hablando de conteo de células mesenquimales en tejido adiposo, bueno, eso se mantiene relativamente constante. Pero si vas a hablar de, por ejemplo, células hematopoieticas o células progenitoras endoteliales en la circulación, según vamos envejeciendo, esa cantidad va bajando también. Pero realmente esa no era la pregunta, eso es parte de la respuesta. Ya sabemos que los exosomas son microvesículas y hay muchas microvesículas. De hecho, los exosomas se descubrieron por primera vez en el año 1983 y los tomaron, cuando vieron estas vesículas, los tomaron como cuerpos apoptóticos. Exacto. Después se dieron cuenta que no, que eran secreciones activas de las células y hay muchas, son parte de lo que se llama el secretoma de las células. Hay endosomas, hay micropartículas, hay cuerpos apoptóticos, hay exosomas, hay un montón de microvesículas que se ven en los cultivos porque son parte de la fisiología. Los tumores secretan exosomas, los tejidos dañados o tejidos inflamados secretan, estas células secretan exosomas específicos. O sea, de hecho hay una teoría muy interesante acerca de la metástasis, o sea, la metástasis mediada por exosoma. El tumor está mandando exosomas, los exosomas contienen ARN mensajero y micro ARN que son capaces de cambiar el comportamiento genético de una célula, digamos. Entonces, el exosoma de una célula tumoral puede mediar una metástasis a larga distancia. Ahora, en cuanto a los exosomas liberados por las células mesenquimales o los linfocitos, son exosomas que contienen proteínas antiinflamatorias y contienen estos mismos ARN mensajero, etc. que son capaces de cambiar el comportamiento de una célula a larga distancia. O sea, el exosoma es una vesícula con una membrana bilípida que funciona literalmente como una droga. O sea, es capaz de cambiar el comportamiento de un tejido, de una célula de un tejido a larga distancia. ¿Cuál es la diferencia? Si tú pones la célula autóloga, es mucho más seguro, pero esa célula posiblemente tiene un secretoma menos activo porque viene de un ambiente más tóxico. Y si estás usando una célula alogénica, jovencita, derivada de sangre de cordón, que en la sangre de cordón lo que se saca es la capa mononuclear, estas células tienen un secretoma nuevecito y es raro que creen una respuesta de rechazo porque son células naifes que no tienen desarrollado el sistema de los HLA. Ahora, esta célula va a continuar produciendo estos exosomas hasta que caiga en apoptosis. El exosoma cuando tú lo inyectas, lo pusiste, hizo su función, la célula se lo tragó y ese exosoma no existe más suelto. ¿Ves? Entonces, si va a ser un efecto y el efecto que produjo en esta célula recipiente va a durar mientras dure la vida de esta célula. Pero no vas a tener una célula en ese nicho continuando produciendo exosomas. En resumen, la cantidad de exosomas que tú pones ahí son los que van a estar trabajando y secretando lo que traigan hasta que mueran. La célula es la que produce los exosomas. Por lo tanto, cuando tú pones una célula va a estar secretando exosomas mientras la célula esté viva. Hay una opción terapéutica. Los exosomas son algo súper interesante en el sentido de que es terapia celular sin células. Ahí sí definitivamente no tienes ningún riesgo de producir ninguna reacción de rechazo porque lo que estás inyectando son proteínas. Entonces, realmente no vas a... O sea, la membrana de estos exosomas no contienen HLA, pero sí son de menor duración. Entonces, tú puedes decidir en usar una terapia con exosomas que vas a tener que estarlo reponiendo con mayor frecuencia. O sea, se puede hacer un protocolo donde tú inyectes cierta cantidad de exosomas una vez al mes o una cosa así. O puedes utilizarlo como seguimiento a un tratamiento o a una terapia celular. También es otra cosa que es. Para inyección local, si lo que estamos es buscando, por ejemplo, tratamiento de una úlcera, yo creo que sería muy efectivo decir cada semana se le va a hacer una inyección en los bordes y en el lecho de la herida de estos exosomas. Pero nunca desestimaría ni remotamente el valor que tendría ponerle para hacer una terapia celular local. Háblame un poco de una cosa. O sea, como ahora cuando uno oye exosomas, hay gente que está de un lado que dice que esto es lo último que hay, que es la panacea, que esto cura de todo, y del otro espectro está la gente que dice que esto no sirve, que los exosomas no funcionan, que no. Pero para el tema de los pacientes y manejar la expectativa, o sea, es más o menos en el medio. Esto no es ni la gloria, pero también es efectivo. O sea, ¿por dónde está la...? Como con toda terapia celular, con o sin células, la respuesta no es típica en cada paciente, y eso es algo muy importante. La respuesta inclusive del huésped a lo que tú estás inyectando, tú no tienes 100% garantía de que si tú estás inyectando unas células de cordón, de sangre de cordón, tu cuerpo no las destruye inmediatamente, aún cuando digamos que son células naifes, etcétera, etcétera. Como producto de esta destrucción, hay liberación de las sustancias que contienen estas células y evidentemente van a tener un efecto. Pero no hay garantía en vivo, y esa conversación ya la hemos tenido con varios científicos de varios laboratorios, ellos no saben realmente el porcentaje de engraftment que hay de estas células que ellos inyectaron. De que hay una respuesta, hay una respuesta, y eso sí se ha monitorizado en términos de seguimiento de pacientes cuestionarios, evidencia radiológica, evidencia de laboratorio, pero el hecho central que es el engraftment de las células, eso realmente no se sabe si se pegaron o no se pegaron. Ahora, si espontáneamente liberaron su secretoma, o el secretoma fue liberado producto de un ataque autoinmune, que no da síntomas porque no estás poniendo grandes cantidades. O sea, hay los síntomas de inflamación básico inicial y después ya no pasa más nada. Sin embargo, la mejoría de sintomatología de base es evidente en los primeros tres meses. Quiere decir que sí son efectivos, que no son ni mejores que las células, ni peores que las terapias celulares, son solamente diferentes. Y que definitivamente no son la panacea, porque las terapias celulares no son la panacea, porque son una terapia, no son una cura. Volvemos a lo mismo que yo siempre estoy machacando todo el tiempo. Es una terapia, no es una cura. Entonces, sí va a haber una mejoría de síntomas demostrable no solamente en sintomatología del paciente o en lo que el paciente refiere, sino basado en cuestionarios cuantitativos y basado en laboratorio y radiologías, etc. Entonces, sí, sí vas a ver la mejoría. Cuán duradera es también depende de la condición física del paciente. Yo creo que como palabra de precaución, hay que, recién estamos empezando a trabajar con eso. Somos, a pesar de que ya sabemos que son desde los años 80 y hemos estado trabajando con ellos en el laboratorio, cada vez identificamos más qué hacen y cómo lo hacen. y habría que tener también un poco de moderación en términos de expectativas. Y eso es importante para cualquier terapia celular. Es más, eso es importante para cualquier terapia. Punto. Ya sea biológica o no. La pregunta que yo quería hacer es casi que una duda mía, más que de los médicos, ¿me entiendes? ¿Qué? Viste, cuando empezamos ahora a hablar de las terapias celulares heterólogas, a mí, mi impresión es que nosotros, que incluso las personas para las que nosotros trabajamos, no tienen claro cuál es la diferencia entre cuando se obtiene gelatina de huerto, cuando se obtiene la sangre de cordón, y qué cosas son esos somas. ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de, desde la forma en que se obtiene, hasta para qué se recomienda cada uno? ¿Lo puedo pintar en la pizarra? Ok. Esta es la diferencia. Cuando estamos hablando de terapias celulares, estamos hablando de terapias biológicas que utilizan células. Correcto. No necesariamente células madres. Un montón de células. Las opciones son una terapia celular autóloga y una terapia celular alogénica. En las terapias celulares autólogas, tú tienes desde el PRP, la fracción básculastromal de tejido de pozo, concentrado en médula ósea, y cultivo celulares. Básicamente, yo aquí, espérame, agarré la médula, saqué las células que a mí me interesaban y las cultivé y las criopreservé para este paciente. Esto sigue siendo autólogo. Solo que aquí tengo cultivadas de bomarro, de médula ósea. No sé hablar inglés. Células mesenquimales de médula ósea de este paciente criopreservado. Células mesenquimales de fracción básculastromal de este paciente criopreservado. Las tengo guardadas. Pero siguen siendo autólogas. Son altamente manipuladas, pero siguen siendo autólogas. Es muy buena cantidad, pero nada más sirve para ese paciente. Pero nada más sirve para este paciente. Ahí entramos en que la célula mesenquimales es una célula inmunoprivilegiada, se la puede dar a otro paciente. Pero bueno, técnicamente pongamos que de base es así. Ahora, lo que tú tienes en el plasma rin con plaquetas es linfocitos, plaquetas, células endoteliales, progenitoras endoteliales y células hematopoyéticas. En la fracción básculastromal tienes linfocitos, tienes células mesenquimales, fibroblastos, etc. En médula ósea tienes plaquetas, linfocitos, células endoteliales, células hematopoyéticas, células mesenquimales. Todo esto es una combinación de diferentes células. Por eso mi insistencia en que se le llame terapias celulares. Esto no es terapia con células madres. En último caso, terapias con células madres es esta nada más, porque esta solamente tiene un tipo de célula. Por ahí. Ahora, productos alogénicos. Normalmente los productos alogénicos son obtenidos de tejidos perinatales. Ya sea sangre de cordón, ya sea gelatina de Wharton, ya sea amnióticos, productos amnióticos. Ahora, de la sangre de cordón, tú lo que obtienes es como, como digo yo, very expensive PRP. Un PRP muy caro. Pero es un PRP, porque básicamente lo que tú agarraste fue la sangre, la centrifugaste, agarraste la capa mononuclear y la pusiste en un frasco. Ese es el producto fresco de sangre de cordón. Ahora, el producto más sofisticado de sangre de cordón es el producto al que se le hace una leucoféresis, se cultivan ciertos tipos de células y entonces hay mayor cantidad, menor cantidad. Eso no viene, eso ya pasa de lo que puede ser mínima manipulación. Pero un producto mínimamente manipulado es un producto que viene en un frasco que lo que tiene es la capa mononuclear de la sangre de cordón. Con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene. No es un producto puro. No es un producto. Para empezar, en la sangre de cordón hay muy, muy, muy pocas mesenquimales. porque la célula mesenquimal no está en la sangre, está encima, está en la zona perivascular, la parte de afuera del vaso sanguíneo, no adentro. Entonces, hay muy pocas. Va a ver quien te dice que hay células mesenquimales en ese producto de sangre de cordón. Si tienen tres o cuatro, es mucho. Porque en sangre, por concepto, no hay células mesenquimales. Pero cuando tú me dices que lo derivado de la sangre de cordón es un PRPK, además del costo de obtenerlo, ¿cuáles son las diferencias? Que todas estas células tienen nueve meses. Que todos estos monocitos, todos estos linfocitos son naifes. Que tienen más alta concentración de células hematopoyéticas y progenitores endoteliales que es lo que tú tienes circulando en sangre de un adulto. Y no tiene toda la oxidación que tiene una persona adulta. Absolutamente. Este producto definitivamente tiene mejor calidad que este. By far. Eso es una broma que yo siempre hago, que es un PRP muy caro. ¿Para ayudar a hablar del punto que detiene? El concepto es el mismo y el concepto lleva muchísimo más en cuanto a selección del donante, cuarentena, testing, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes ese frasquito, tú tienes garantizado que lo que tú tienes ahí tiene muchísima mejor calidad porque es muchísimo más nuevo, pero además más altas concentraciones de lo que tú tienes un PRP a pesar de que esta persona que no sabe lo que está hablando la llama PRP caro. Pero el concepto es el mismo, tiene plaquetas y tiene toda la capa blanca. Ahora, la capa blanca de una sangre de cordón es de este grueso el Buffy Coat y el de sangre periférica es una cosita. So, ahí hay una diferencia. Ahora, en la gelatina de Wharton, la gelatina de Wharton es ese producto gelatinoso que rodea a los vasos sanguíneos del cordón umbilical, en esa gelatina se han encontrado altísimas, altísimas, altísimas concentraciones de células mesenquimales. Pero en la gelatina de Wharton no hay CD34. No hay células hematopoieticas, no hay células endoteliales, ahí lo que hay es MC. Nada más, células mesenquimales. O sea, que si tú tienes un producto de gelatina de Wharton bien en su frasquito, te tiene que decir, tengo, tienes aquí 100 millones de células mesenquimales derivadas de la gelatina de Wharton. Pero ahí lo único que vas a tener es un solo, un solo, un solo tipo celular. Entonces, en Buenalit, esto sí es células madre. Esto sí es terapia con células madre. Esto no. Esto es una terapia celular. Pregunta. ¿Y el proceso de obtener esto tienes que...? El proceso es muy... O sea, la disociación de tejido ha estado, ha sido parte de los procesos de laboratorio desde los años 30. O sea, nosotros sabemos qué hacer. De la única manera en que nosotros sabemos que una neurona luce como una neurona fue porque alguien agarró un pedazo de cerebro, lo puso, lo puso en contacto con colagenasa, lo incubó por cierto periodo de tiempo, lo centrifugó y sacó o lo puso en parafina y sacó las células y las puso debajo del microscopio. Ah, mira, esto es una neurona, las neuronas lucen así. Y eso lo sabemos desde épocas inmemoriales. Entonces, la base de la obtención, identificación de cualquier célula que no sea de sangre es agarrar el tejido, incubarlo con alguna enzima que rompa el estroma y obtención de las células, separar las células del resto del estroma. Y entonces, ahí tú identificas y este mismo, este proceso es muy similar al proceso de obtención de la fracción vascular estromana. O sea, fragmentos del tejido de la cuerda se expone con colagenasa, se incuba, no sé qué, se centrifuga, se saca el pelo, se lavan las células, se filtra, este es otro proceso. Ahora, las membranas amnióticas y el líquido amniótico es más o menos otra movida porque las membranas amnióticas lo que se hace es descelularizarlas para que sirvan como andamiaje para sembrar otras cosas en ellas y se utiliza para más que nada úlceras, quemados, etc. Los productos de líquido amniótico son productos, el líquido amniótico su propósito es proteger al bebé y siempre está en contacto con el bebé y lo que tiene es grandes concentraciones de citoquinas antiinflamatorias justamente para proteger porque está cuidando las funciones del bebé. El bebé inclusive traga este líquido que tiene mucha proteína entonces se utiliza como antiinflamatorio tendrán células amnióticas sí pero muy baja concentración y las células amnióticas son células mesenquimales entonces por ahí pero y según hay una la 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 experiencia clínica ha logrado descifrar qué producto es más conveniente en función de la patología o todavía nosotros estamos en un periodo de prueba de error para determinar qué es lo que recomendamos en cada caso básicamente la pregunta es si hubiera un escenario ideal en que yo diga mira yo dispongo de todo eso que tú estás hablando ahí y tengo un paciente con una enfermedad autoinmune yo voy por ejemplo un paciente con una enfermedad autoinmune yo voy a tratar de buscar esto un concentrado de células alogénicas mesenquimales para decirlo mejor concentrado de células mesenquimales alogénicas porque porque ya está establecida la capacidad inmunomoduladora de la célula mesenquimal la inmunosilenciadora además de la célula mesenquimal y tú tienes un paciente cuyo sistema inmune no está funcionando correctamente eso cualquier cosa que tú tengas ya viene malo ya viene malo entonces no quiere decir que tú no puedes tratar un paciente autoinmune con sus propias de hecho tenemos documentadísimos buenos resultados sobre todo con células derivadas de la fracción vasculastromal por las altas cantidades que tiene de células mesenquimales inclusive le podrías dar células autólogas mesenquimales cultivadas y expandidas ahora si yo tuviera todo a mi disposición en un paciente autoinmune yo escogería esto hay que trabajar y o sea y estas dos llevan el mismo proceso o sea si tú encontraste una donante una 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 mamá que es un donante limpio para donar que valga la redundancia al laboratorio ya ellos dos pasaron por el mismo proceso de investigación de enfermedades genéticas cuarentena toda la historia y además este proceso se hace por centrifugación y leucaféresis y este proceso se hace por disociación de tejido ahora entre todo esto que está acá que es creo que algo que hay que acotar vienen el buzzword como digo yo la palabra sexy del momento exosomas los exosomas son en medio de comunicación de la célula como se obtienen a través de cultivos cultivos tú no tienes exosomas hay quien dice que puedes agarrar exosomas de plasma por ultracentrifugación claro que si puedes pero tendrías que comprarte una ultracentrifuga para tenerla en la en la oficina no es algo realmente práctico ahora los exosomas se obtienen en el laboratorio en un cultivo de células que están ahí creciendo y tal y se estresan se estresan cambiándoles aumentándoles el CO2 cambiándoles en medio de cultivo cambiando la concentración de azúcar en medio de cultivo poniéndole ciertos factores de crecimiento específicos lo que tú quieres es activarla inmediatamente que la célula se activa y comienza a trabajar comienza a liberar exosomas y cómo se hace eso sencillamente las células estuvieron estresadas por el periodo de tiempo que se estresaron se saca ese líquido ese líquido que eres el caldo de cultivo se ultracentrifuga y se agarra el pellet de exosoma entonces ahora lo que tú sacaste es lo que se llama cell media no es tú lo que sacaste fue el secretoma de esa célula tú no sacaste específicamente los exosomas porque los exosomas de verdad hay que caracterizarlos inclusive tienen hasta marcadores de membrana específicos para tú saber pero además tamaño porque por ejemplo dentro del secretoma están los cuerpos apoptóticos que son casi del tamaño de una célula tienen como 10 micras sin embargo el exosoma mide entre 5 y 10 nanómetros o sea es una cosa muy pequeñita normalmente cuando te venden un vial de exosomas lo que te están vendiendo es el secretoma todo no te están identificando este es un exosoma este no 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 eso se mide por la cantidad de proteína y ya se sabe que ese es el secretoma de la célula que eso es otra cosa que también hay que tener clara que el secretoma de la célula es lo mismo que cuando tú que es lo mismo que liberan estas células cuando tú las pones en la circulación lo único que ya lo liberaron y tú no pusiste la célula tú pusiste la mala exacto y además cuando esto ya se acabe se acabó cuando esto entre en la célula que a la que tenía que entrar ya no va a estar más por ahí afuera ya actuó sobre esas células y ya y cuando esas células sobre las que actuó haga apoptosis ya se fue todo se fue que es la diferencia cuando tú tienes células trabajando tú tienes células aún produciendo exosomas hasta que esas células se mueren cada célula tiene un secretoma específico entonces ya está inclusive están identificados en los exosomas los micro ARN que hay los ARN mensajeros los largos de la cadena de los ARN y qué citoquinas hay adentro de los exosomas o sea y eso está el problema es que vuelvo a lo mismo lo que tú pusiste en esta célula esta célula va por efecto homing al tejido que está dañado y va a identificar las necesidades y va a producir un endosoma y va a soltar esto de acuerdo a la información que recibió esto la información que recibió fue la que recibió recibió la información de que le subieron el CO2 al cultivo entonces va a tener grandes cantidades de V-GEF porque lo que recibe es necesito más circulación la baja del oxígeno lleva asociada a inflamación señalización de inflamación entonces va a haber mucha interleuquina antiinflamatoria etc pero ya eso es lo que va a tener dentro y eso es lo que tú vas a poner ahí yo creo que son una gran cosa sobre todo porque tú te quitas es terapia celular sin célula tú te quitas cualquier riesgo de reacción de rechazo que no está 100% descartada cuando tú usas esto viendo venosa tú no no puedes descartar que haya una reacción de rechazo lo que pasa es que cuando estamos hablando de viales de sangre de cordón lo más que te dan son 30 millones 30 millones de células no son lo suficiente tampoco para si hay una reacción de rechazo destrucción o lo que sea tirar una reacción violenta además que los pacientes siempre están premedicados el exosoma no tiene HLA lo que crea reacción de rechazo es el HLA que significa Human Leucocyte Antigen es un antígeno que nos dice que esta célula que tú me diste no es mía y le voy para arriba y el resultado de tu cuerpo defendiéndose de ese HLA es la reacción de rechazo lo ve como algo malo que no es mío no sucede con la célula mesenquimal porque la célula mesenquimal es inmunoprivilegiada no expresa el HLA y es capaz de silenciar el sistema inmune pero estas otras no ya ahora sí ahora tienes bagaje ahí para contestarle a todo el que te pregunte ya se ha caminado ahora